Muchas gracias. Bienvenida de vuelta al programa. Bueno, ha venido la presidenta chilena Michelle Bachelet. La señora Bachelet ha venido, traje de camuflaje y armada, y me está apuntando acá. Señora Bachelet, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime Bailey. Muy contenta de estar aquí en el Franco Tirador. Y bueno, contenta de estar en este país, en Perú, un país que lo siento como mío. Oiga, pero, ¿por qué ha venido usted vestida como si se fuera a la guerra y armada? Esto es una conversación, no tenía que venir. Incluso está el nombre que dice la Bachelet, ese mensaje, pero no se iba a llevar por las malas apariencias. Yo soy una mujer a doña Michelle Bachelet, yo quiero la paz. Quiero la paz, quiero Lima, quiero Buenos Aires, quiero aquí, quiero todo. ¿Qué es esto? Bueno, pero ¿por qué ustedes están comprando tantos misiles como 700 millones de dólares de misiles norteamericanos? ¿Y por qué están espiando al Perú? No estamos espiando al Perú, es un montaje que nosotros no tenemos nada que ver en este asunto, de este montaje que lo ha hecho el señor Harry Potter. Es una mentira todo esto. No tenemos nada que ver con el espía. Son ustedes los Perú, los que son muy desconfiados. Pero el presidente Alan García ha dicho que ustedes nos espían porque nos envidian. Dice que nosotros nos envidiamos, pero ¿qué le pasa Alan? ¿Qué tiene? Que nosotros te envidiamos. ¿Estás evoluto? ¿Qué te pasa? ¿Estás evo? Que nosotros te envidiamos, por favor. Por ejemplo, ustedes tienen a Chabuca Granda, nosotros tenemos a Violeta Parra. Ustedes tienen a César Vallejo, nosotros tenemos a Pablo Neruda. Ustedes tienen Machu Picchu, nosotros tenemos... Somos un gran país. Te voy a apuntar la próstata que dice que... Como ya no lo usa, según tú. Bueno, Michelle, y este tema de Alan García. Al comienzo Alan García y usted se llevaban bien. Éramos buenos amigos. Él le daba hasta, le besaba la mano. Así era muy galante él. Usted no sabe cómo me calentaba esa cosa. Porque soy una mujer de un sentimiento, pero está presidente de Estado. ¿No? Le calentaba. ¿Se le calentaba? Le calentaba todo, todo. La caserina se me movía toda. ¿Y en qué momento eso se enfrió? ¿Por qué las relaciones? Porque estaba todo bien y ahora de pronto ustedes o se espían y ahí Alan dice que es una... Chile es una republiqueta y a todos se me logró. ¿Qué realidad? Ahora parece la guerra de los roces ahora nosotros con Alan García. Sí, pues. Yo no sé qué pasa, parece que debe ser un tema político. Tú sabes cómo es este tema de los abogados. Por eso yo exijo respeto. Exijo realmente. Exijo buenas formas. Exijo mejor que exiliación. Exijo una explicación. Plop. Yo no sé qué pasa. Esa es la clase política que tiene este país. Por el amor de Dios, señora Bachelet, yo le ruego que las relaciones con el Perú vuelvan a... Eso, me faltan relaciones. Sí. Mejores relaciones diplomáticos. Que sean más cordiales. No puede haber ese ambiente de desconfianza, de recelo, de hostilidad. Bueno, ustedes están muy mal de armamento. Sé que los... El oficial Arisa nos mandó un informe. Están con sus fusiles... Están con fusiles AKM. Sí. AKM, armas cargadas con motes. Nosotros nos hemos comprado unos fusiles, unos misiles de antitán. Y esto es lo que le consigue el Perú. ¡Ah, que es una cosa que está comprado! Está muy malo, usted puede decir. Con esto no hacen nada ustedes. Ahí está, miren. Esto es la... Con eso quieren hacernos la guerra, por Dios. Es una... Eso, pero una... Es una mierda, ¿qué es eso que es esto? ¡Qué barbaridad, por Dios! Cuetecillo chino. Chichito. No, pues, un desastre. Chichito, esto era... Esto era lo que el espía Arisa le dio a usted. Claro, eso es lo que lo dio a nosotros. La última tecnología de las armas peruanas. Ah, que vea que la cosa está... La información es muy leal. Un desastre, va. Bueno, y Alan, que ya no nos moleste más. Ahí está. Tiene un encendedor para quitar la ventana. ¿Tiene ese senador? Sí, lo reventamos y adelantamos la navidad. Y nos sacamos la conchetora acá. A ver dónde está, ¿ver? Esto puede ser interesante, ¿ah? Ahí está, por supuesto. Ahí está, sí, yo soy medio pirómano. Sí, ¿verdad? Igual que yo, imagínate, yo también soy medio pirómano. Ahí está, ¿dónde comenzamos? Él tiene que mirarlo rápido. Porque no. Ahí está, ¿qué? No, 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 no. Ah, 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 ah. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Uno más. Un aplauso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un último, un último! ¿Lo vamos a tirar? ¿Lo vas a tirar? ¡Muchas gracias a todos ustedes! Muy amables. Gracias, Carlin. La señora Nachelet, la presidenta del Chile. Solamente, solamente para decirle nada, la nueve últimas funciones en el chat o Canú de Miraflores. Los esperamos de venta de entrar entre el ticket de Gomi Metro, que también son chilenos.